¿Qué es el trabajo discográfico? Hay una diversidad de temas que vamos a presentárselos hoy al pueblo, a ponerse en consideración. Es como muy primíparo a veces decir que este va a ser éxito, que este no, que este sí. Entonces pues hay que dejar que el pueblo mastique algo. Y gracias al Señor se ha recibido este trabajo discográfico con mucho beneplácito, con mucho fervor, con mucha alegría. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a mi hermano Jorgito Celedón, de verdad que de ahí decirle lo mucho que lo quiero y que yo sé que es uno de los mejores cantantes en ese estilo que él tiene tan bonito. Es una diversidad de música que he traído para presentarle a todo Colombia y especialmente a Valledupar. Yo no, por lo regular, no montamos ni ensayamos, así que yo vaya, no. Yo canto lo que el pueblo me vaya pidiendo. A veces me doy cuenta que van repitiendo mucho o van repitiendo las canciones, valga la redundancia, y yo les varío, les coloco otra de pronto que se las brindo yo. Con todo el cariño para ustedes. Bailen las calles de noche, bailen las calles de día. Bailen las calles de noche, bailen las calles de día. Por el Canal 12, baila continuamente. Arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!